De nada sirve un amor sin comprensión Esta es la causa de nuestro desamor Hoy solo quedan huellas imborrables Así con sentimiento, Gilguero Muki Yauchino Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que a nadie fuentes, pobreza de mi casita Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que a nadie fuentes, pobreza de mi casita Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la mala hierba Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la mala hierba De nada sirve que llores, el mal ya está consumando Somos dos seres extraños, difícil de comprendernos De nada sirve que llores, el mal ya está consumando Somos dos seres extraños, difícil de comprendernos Tal vez tu arrepentimiento será verdad o mentira Quererte es imposible, más vale que tú me olvides Tal vez tu arrepentimiento será verdad o mentira Quererte es imposible, más vale que tú me olvides De nada sirve un amor sin comprensión Eso es la causa de nuestro desamor Huelas imborrables hoy, solo queda De aquel pasado glorioso que se fue De nada sirve un amor sin comprensión Eso es la causa de nuestro desamor Huelas imborrables hoy, solo queda De aquel pasado glorioso que se fue Huelas imborrables hoy, solo queda